Dominando todo el fondo de bikini porque soy un cacahuate Un cacahuate Del crustáceo va a ser estrella, se sine bajo el agua con el yate Yeah Y tal vez no fui el empleado del mes Pero tú bien sabes que ese video no va a besar Por eso ando dominando todo el fondo de bikini otra vez Yeah Dominando todo el fondo de bikini porque soy un cacahuate Un cacahuate Del crustáceo va a ser estrella, se sine bajo el agua con el yate Yeah Y tal vez no fui el empleado del mes Pero tú bien sabes que ese video no va a besar Por eso ando dominando todo el fondo de bikini otra vez Yeah Gracias por ver el video